De libro, camino a la misericordia del Padre. Estar por un momento quieto. Solo por hoy, haz un alto en este mar de distracciones. Deja por un momento tus preocupaciones. Atrévete a ir contra la corriente y a ser diferente. Pregúntate, estés donde estés, ¿a dónde vas con tu vida? Ya sea en el desierto o ante el tumulto de la gente, ya sea en el amanecer del día o en el ocaso del sol, ya sea en la cima de una montaña o en el fondo de un abismo, ya sea en el pasillo de un claustro o en el laberinto de un mercado, ya sea en tu habitación o en un bosque paradisíaco. Porque hoy y no mañana tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas. Padre misericordioso, ayúdame a detenerme, no para retroceder, sino para avanzar con más fuerza.